Te lo van a perdonar, nada vuelve a ser lo mismo Después de una gira por provincias para esperar a guerra De allí no hay contra, dejado de igualitar, guitarrista Se vuelve un frasca, trimas en el pelo Se vuelve un soplarante, su patrín llegó al de enero Un matón de frío limpia botas que quería ser torero Me voy a querer, como en las canciones de los campeones Dejaré de beber y de ser de infierno La luna, la luna, la luna Ya sentimos la piel, el ritmo de caro Arena, lanzaremos la piel, el ritmo de caro Ven Para regresar a ser espinas, para un sueño y activarnos Que yo entiendo tus movidas Que tú me hiciste a ser caro En esta segunda esta película El botero se vuelve un soplarante, su patrín llegó al de enero Un matón de frío limpia botas que quería ser torero Me voy a querer, como en las canciones de los campeones La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna Pasaremos la piel, el ritmo de caro Pasaremos la piel, el ritmo de caro La luna, la luna, la luna, la luna, la luna Pasaremos la piel, el ritmo de caro Pasaremos la piel, el ritmo de caro A la luna, la luna, la luna, la luna